Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Les saluda y les informa a esta hora Iris Castillo. Y pasamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones. El régimen aplica guillotina a la Asociación de Escaus de Nicaragua y confisca histórica fortaleza del Coyotepe y terrenos aledaños. Al mejor estilo que definen al régimen orteguista, funcionarios de la Alcaldía de Masaya se tomaron fortaleza histórica del Coyotepe y terrenos aledaños donados como campo o escuela, ordenando de esta forma el cierre de otras ocho ONGs, incluyendo a la Asociación de Escaus de Nicaragua, el Club Rotario de León, la Universidad de Ciencias de Salud y Energías Renovables y varias organizaciones religiosas evangélicas y católicas. Con esto se eleva a 3.230 el número de organizaciones sin fines de lucros clausturadas por la dictadura desde el 2018, en su mayoría invocando que no llevan sus libros en regla, que no tenían una junta directiva legal o que no habían presentado algún informe a tiempo. Muchas de esas organizaciones cerradas argumentaron que el mismo Ministerio de Gobernación se negó a recibirles los documentos para fabricar una excusa para cerrarlos. La decisión llega en plena celebración de la Semana Escaus, periodo en que los más de 40 millones de Escaus que hay en el mundo realizan actividades para celebrar el aniversario del natalicio de sus fundadores. Los Escaus surgieron en Nicaragua, en la ciudad de Bluefield, en 1917, cuando el adolescente Aurey Campbell Ingram se reunió con el pastor moravo José Harrison para formar una tropa que pasó a llamarse Morava. El movimiento Escaus llegó al Pacífico de forma independiente en los años 30, cuando se fundó una tropa de Escaus en Granada, desde donde se extendió por el resto del país. Estados Unidos pasa factura a aliados de Daniel Ortega y Rosario Murillo, restringirá más de 100 visas a oficiales municipales de Nicaragua. Sin contemplaciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa a más de 100 funcionarios municipales de Nicaragua. Hoy, 16 de febrero de 2024, se trata de medidas adicionales para promover la rendición de cuentas de quienes son partícipes de los incestantes ataques del gobierno de Ortega Murillo contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses, según un comunicado oficial de la institución estadounidense. Estados Unidos también argumentó que la restricción de visas obedece al papel que estos funcionarios municipales desempeñan dentro del gobierno Ortega Murillo, el cual continuó emprendiendo una campaña de represión para silenciar a la sociedad civil y detener injustamente a personas valientes por ejercer sus libertades fundamentales. Insólito, sacan de su tumba a una joven porque creían que estaba viva. El hecho ocurrió en el Caribe Norte de Nicaragua. Un hecho que podría ser catalogado de sacrilegio sucedió ayer en Huespan, en el Caribe Norte de Nicaragua. Los familiares de la joven María López, de 24 años, la desenterraron luego de haberla sepultado el 12 de febrero, tras fallecimiento, pues creían que estaba viva. Tras sacarla de su tumba, trasladaron el cadáver hasta su casa, lo que provocó enorme revuelo en la comunidad. Al darse cuenta lo que pasaba, el director de gestión de riesgo de la alcaldía de Huespan explicó a un medio oficialista que los familiares de la joven llevaron su cuerpo hasta una comunidad llamada Saclin para que un médico tradicional de la epidemisquita evaluara el cuerpo y certificara que sí, realmente había muerto, ya que según ellos veían lágrimas de sudor en la frente de la difunta. Sin embargo, aclaró que un médico del hospital de la zona confirmó el fallecimiento de la muchacha. Luego de ello, las autoridades ordenaron que la joven fuera enterrada inmediatamente. Y continúan los ataques a la Iglesia Católica de Nicaragua. La investigadora Marta Patricia Molina aseguró que más de 400 viacrucis fueron suspendidos en el país. Daniel Ortega y Rosario Murillo no cesan su odio contra la Iglesia Católica. Esta vez prohibió realizar al menos 400 viacrucis en Nicaragua durante el tiempo de cuaresma, denunció la investigadora Marta Patricia Molina. La también abogada dijo que solo un grupo de diócesis de la Iglesia Católica recibieron permisos a medias para realizar sus actividades religiosas. Una dictadura criminal que ni en cuaresma cesa su odio en contra de la Iglesia Católica. En Nicaragua, más de 400 viacrucis no realizarán su recorrido habitual. Este viernes de cuaresma 2024, algunas diócesis recibieron un permiso a medias de parte de las autoridades, explicó Molina. Y en el plano internacional, Estados Unidos responsabiliza a Vladimir Putin por la muerte del líder opositor en prisión. Alexei Navalny, el mayor opositor de Vladimir Putin en Rusia, murió en prisión este viernes, según información oficial. Navalny, de 47 años, se había convertido en el mayor crítico del dictador ruso y por ello cumplía una condena de 19 años por delitos que los opositores consideraban como políticos. El presidente Joe Biden responsabilizó a Putin de la muerte del líder opositor, al que describió como una voz poderosa en defensa de la verdad. En tanto, el Ministerio de Exteriores de Rusia llamó a Estados Unidos a no realizar acusaciones sin fundamento sobre los responsables de la muerte del líder opositor en prisión, hasta que se conozcan los resultados de la autopsia. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerda que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes, Iris Castillo. Y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.